Ver el tema de la feria, hay que dar comodidades también al comprador. Si no tiene, usted ha visto, para ir al campesino, para ir a comprar, no hay donde parquear las movidades. Y ahí tenemos condiciones para dar, inclusivamente al vendedor. Presidentes de barrios y distritos y dirigentes del mismo sector gremial, consideran que la avenida Integración reúne todas las condiciones para organizar una gran feria navideña tradicional en nuestra ciudad, donde fácilmente podrían ingresar hasta 2.000 locatarios cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad, como la distancia física. Tenemos que ver la comunidad para los compradores, también tenemos que ver la comunidad para los vendedores y también para los niños, porque hay ferias navideñas que se llevan aquí en Parque Temático o en Constructor, son un laberinto, ¿no? Donde el comprador no se siente cómodo, ni los vendedores, hay niños que no venden bien. Entonces, lo que quiere un comprador, los usuarios, es entrar por un lado y salir por otro lado. Al momento, el municipio analiza la autorización de cuatro ferias en la ciudad, el de Fátima, el de la víbora negra, el del campesino y el de Tabladita. Este grupo de dirigentes vecinales y gremiales dice que tranquilamente en esta avenida se puede concentrar las cuatro ferias y evitar caos y desorden en las calles donde se asientan estos comerciantes, usualmente por ocho días. Nosotros quisiéramos que todas las ferias, si es posible, para poder trabajar en junto, para no poder dividir, puedan concentrarse ahí. Y también si los sectores no quieren, también respetamos, ¿no? Proponemos por eso con todas las personas que realmente, todos los comerciantes gremiales que quieran ganarse la vida y también poder hacer la feria ahí y por eso es que proponemos como Distrito 6. La propuesta es secundada y apoyada por el concejal Alan Echar, tomando en cuenta varios elementos que complementan la demanda tanto de los consumidores como de las más de 2.000 familias que se estiman participan en el total de ferias que se asientan en nuestra capital en estas fechas. Hemos visitado el lugar y por supuesto ese es el único lugar que en este momento está preparado, por ejemplo, para recibir un carnaval a miles de personas. Tiene el ancho de vía necesario para que pueda haber una circulación y un movimiento y tiene una longitud toda la avenida de integración que es suficiente para que la propia feria navideña pueda tener distanciamiento social y se pueda respetar el distanciamiento social en este momento de pandemia que estamos viviendo. Otro punto a favor es el tener el parqueo del megacenter disponible al ser un terreno municipal donde se puede albergar un centenar de vehículos. Además, hay las condiciones para instalar cámaras sépticas en diferentes cuadras de esta avenida para los sanitarios y otras ventajas por su amplitud. Entonces podríamos tener una feria navideña modelo en el lugar que pueda también generar empleo a los vecinos y a los barrios que viven cerca que ese es también el interés de la zona. Las autoridades municipales, en especial de las Secretarías de Turismo y Desarrollo Productivo responsables del tema de las ferias navideñas prefirieron no emitir criterios sobre esta propuesta por temor a entorpecer el diálogo con los gremiales. Sin embargo, anuncian pronto tomar una postura definitiva frente a la desesperación de los feriantes.